¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos. Bueno, el día de hoy, mis amigos, apareció nada más y nada menos que uno de esos de la oposición. Bueno, que no es muy querido, ¿verdad? De la oposición. Estamos hablando específicamente del candidato presidencial Luis Parada, mejor conocido para todos como Luis Viagra. Este apareció amenazando al presidente Nayib Bukele, amenazando a los diputados de la bancada Cian, y amenazando también incluso al pueblo salvadoreño. Es decir, a los funcionarios del gobierno del presidente Bukele, a todo mundo en general. Estaba amenazándolos con que los va a mandar a la cárcel. Así es. Dijo incluso específicamente Bukele, vos vas a ir a la cárcel porque lo que estás haciendo es inconstitucional, es imperdonable. Bueno, se surfuró ahí, mis amigos, criticando y amenazando al presidente Bukele, a su gobierno y a los diputados. Estamos hablando de un candidato presidencial que, bueno, ellos se encuentran así de esta manera porque el tiempo ya se les baja. Estamos a tan solo unos cuantos días para que el próximo año, el 4 de febrero, sean las elecciones. Y sienten que ya la regaron. Incluso este candidato presidencial de nuestro tiempo llegó al extremo de solicitarle a los elementos de la Fuerza Armada que se le rebelen a su comandante en jefe, al presidente de la república Nayib Bukele. Que no crean que ahora que están en la parte más alta de su poder, así van a estar todo el tiempo. No, todos ustedes van a caer, señores. Empezando por el presidente Bukele. Tú vas a caer, Nayib, con toda esa gente que te ha estado acompañando en esta aventura loca para perpetuarse en el poder. Y usted va a decir que la gran mayoría de ellos, o van a perder sus derechos ciudadanos, van a ir a la cárcel por todo esto que han hecho. Porque ha sido una violación muy seria de la constitución y han puesto en peligro la misma existencia de la república. Yo no sé cómo los miembros de la Fuerza Armada están viendo lo que está sucediendo y se quedan con los presos cruzados. Y por lo menos en mi tiempo, cuando yo estuve en la Fuerza Armada, de 1980 a 1994, miles de soldados dieron la vida. Y otros miles más la arriesgamos diariamente para hacer cumplir la constitución, para que se respetara. Y eso ahora debe defenderse a una costa de nuestras vidas. Ante esto, como ustedes vieron, se pronunciaba nada más y al menos que el diputado Cristian Guevara. Tal cual, como están viendo acá, mencionaba, candidato de nuestro tiempo, amenaza con cárcel al presidente Nayib Bukele y a todo lo funcional de este gobierno. También llama al ejército a sublevársele. Así de desquiciada está la oposición. Bueno, ahora vamos a ver a alguien que sí lo puso quieto rápidamente con estas palabras a este arenero. Así es, porque Luis Viagra, Luis Parada es un arenero, mis amigos. Por más que lo diga que no, que es de la sociedad civil se encuentra mintiendo. Es arenero de corazón. Y bueno, hablando de areneros, entonces otro arenero lo puso quieto. Le dijo tal cual como son las cosas. Están viendo acá, este es nada más y al menos que Francisco Beltrán Galindo quien le dijo la verdad a nada más y al menos que a este opositor y toda la oposición en general. Ya que ellos mencionan que el presidente Nayib Bukele no es un candidato constitucional. Es todo lo contrario. Además, no hay nadie que le vaya a ganar al presidente Nayib Bukele y por supuesto, ni mucho menos que se vaya a ir a una segunda vuelta con él, ¿verdad? Vamos a ver por acá Yo creo, mencionaba él, que el presidente Nayib Bukele ganará en primera vuelta Algo totalmente diferente a lo que dice Luis Parada Dudo mucho que haya un candidato con la capacidad de ir a una segunda vuelta Pero Luis Viagra dice que sí que él tiene la suficiente capacidad y el suficiente apoyo como para poder ir a una segunda vuelta Totalmente falso, ¿verdad? Es un candidato que tiene apenas el 2% y el presidente Nayib Bukele tiene el 93% Es decir, la diferencia es abismal La diferencia es del 91% a favor del presidente Nayib Bukele Así es que no sé qué es lo que piensa Luis Viagra ¿De dónde va a salir el porcentaje de apoyo para él? No sé, mis amigos Ni que pague de otro país que venga al territorio nacional sería una millonada de dinero pero no creo que ni aún así, ¿verdad? Bueno, ahora también vamos a ver algo más que él afirmaba es de que según algunos estudios de los 60 diputados más de 50 estarán bajo la bandera de nuevas ideas ¿Cómo le queda el ojo a la oposición? Bueno, y esto que él está siendo considerado con la oposición, ¿verdad? Porque según la última encuesta de la Francisco Gaviria estamos hablando que va a quedar pintada de un solo color la Asamblea Legislativa es decir, no habrá diputados ni de Arena ni del FMLN ni de Vamos ni de Nuestro Tiempo de ninguno de los partidos simplemente podían quedar 60 diputados de nuevas ideas porque ahora tenemos el voto y la ayuda de la diáspora salvadoreña que está que le pican las manos en este momento y los dedos de ir a votar el próximo 4F ya todos están listos están listos para poder votar y ellos tienen entre ceja y ceja que van a votar en contra de la oposición porque por ellos fueron obligados a salir de nuestro país de Salvador y ahora han visto el cambio con el gobierno del presidente Nayib Bukele así es que el resto dice por acá estará en otros partidos como Arena FMLN o PDC aseguró esta mañana el abogado constitucionalista Francisco Betrán Galindo es decir este es un abogado arenero y constitucionalista quien le dice a Luis Parada que no tiene nada para ganar no tiene lo que se necesita para poderle ganar al presidente así es que que continúe soñando verdad y se vale soñar está soñando despierto así es que que lo haga que espere ahí el voto el pueblo salvareño a su favor pero sentado porque si no peligroso y se desmaya verdad porque nunca va a llegar ese voto así es que ahí está esa es parte de la información esta era información rapidita que le teníamos solo para que se den cuenta de lo chistosos que son estos opositores y lo ridículo verdad bueno así es que les invito en este preciso instante a dejar su like a compartir a suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ni un tan solo segmento informativo de lo que ocurre en nuestro país de salvador a través de este su canal bendiciones hasta la próxima